Bueno, pues buenas tardes, madre mía. Me habéis pillado entre que has despedido a Elsa Ponset. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que sí, gracias a Dios. Bueno, vamos con partes. A ver, voy a presentaros porque de repente me habéis pillado con el carrito del helado. Esto son muchas cosas. Muchas cosas. Es que además... Bueno, encarna, buenas tardes. Hola, bien. Tu caso es más conocido porque al ser una persona popular te encuentras con ese susto. Sí. ¿No? Bueno, ellas han contado su momento. Ese momento en el que tú descubres o te dicen, tienes cáncer de pecho. Hombre, pues fue un 19 de octubre además. ¿19 de octubre? Sí. Pues fíjate una casualidad y me lo detectaron en esa fecha. Yo no tenía ni idea, la verdad, porque como no estaba en ese tema, la verdad no sabía ni cuándo era el Día Internacional ni nada. Y cuando estaba en la consulta me dice el médico, dice, ¿pero sabe qué día soy? Pues la verdad que no. ¿Y de esto hace cuánto exactamente? Pues cinco años. Cinco años. Cinco años. Cuando me lo detectaron, pues el 19, hoy hace cinco años ya. Así que... ¿Qué te dijeron en ese momento? ¿Qué perspectivas había? ¿Qué posibilidades de que saliera todo bien? Hombre, el médico siempre te diría que, a ver, te dicen ahí un 90 o 95% de que esto pueda salir bien y que se pueda superar. Todo influye y todo radica en que te lo cojan muy a tiempo. Es que eso es lo más importante, que te cojan muy a tiempo y que todo pueda... La prevención es... La prevención. Es importantísima. ¿Hacerse una mamografía al año es suficiente, chicas? Sí. Sí. No se detecta nada, normalmente, hasta el año siguiente no tienes que volver. Claro. Cuando te mandan. No, yo ahora estoy, por ejemplo, yo ahora cada seis meses, hasta que cumplan los cinco años, que ya estoy a punto de cumplirlos, son cada seis meses las revisiones. Claro. Cuando cumplan los cinco años, pues será cada año, si Dios quiere. Que has estado antes cada tres meses también. No, cada tres meses no he estado nunca. Entonces, he estado seis, pues cada seis meses. Bueno, pues mujeres anónimas, pero también mujeres conocidas, como hemos visto. Rostros populares que han sacado fuerzas y han salido a la palestra a decir abiertamente que padecían esta enfermedad. Mujeres fuertes, luchadoras y cuya proyección pública es muy importante para concienciar y para hablar de la importancia de la prevención, como bien han dicho Elvira, Pilar y Encarna. Lo vemos. Tengo aquí, estoy escuchándolas a ellas. ¿Qué sientes cuando las escuchas? ¿Cómo has vivido tú esto? Es que yo creo que cuando pasas por esto, yo no sé si os pasa a vosotras. Te sensibilizas. Sí, y es como que ya entiendes a la persona. Yo sé perfectamente lo que vosotras ha pasado y tú estás en proceso. O sea, nos entendemos sin mirarnos porque es una sensación que has vivido, que conoces, entonces no hace falta que te expliquen lo que han vivido y lo que están pasando. Porque lo has vivido tú también. Y a lo referente que estabais diciendo antes, que las parejas y las familias es muy importante, es fundamental. Pero no todo el mundo tiene la suerte que nosotras hemos tenido. Y es verdad. Porque yo he conocido casos en esta historia que me ha tocado vivir, dramática total, y de ver gente como cuando te descubren el cáncer, tu pareja decirte, oye, me voy, dejarla, pero dejarla, dejarla. Y te lo cuentan de una manera que dices, pero ¿será posible que alguien sea capaz, sea capaz de decirte, me voy? Yo entiendo que cuando te cures, digas, mira, yo no puedo soportar esto, aguanté hasta que estáis bien, pero me voy. Pero dejarla a una persona así, pues hay muchos casos. Pues lo que hablábamos ahí es donde se descubre quién de verdad te quiere y está a tu lado. Es una enfermedad que tú valoras muchísimo, aprendes mucho y valoras con lo que te quieres quedar y con lo que no. Es indudable, esto te enseña la vida. Es que sabes qué pasa, estamos en una cuerda muy finita, en un hilito, donde tú sabes realmente lo importante de verdad de la vida. Pero no lo valoras hasta que no te pasa algo tan fuerte. Claro, hasta que no te pasa, hasta que no te recibes el cáncer. Y tú encarna tu pareja y tu hija. Sí, y mi hija. Son las dos personas que más cerca han estado de mí, aparte de amigos y de familia. Pero sin duda han sido esas dos personas porque son las que se levantan, se acuestan contigo, comen contigo, ven todo tu proceso real. Son los que realmente están viviendo todo tu proceso. Aquí en el programa también tenemos familiares y amigos, mi Nuria, la mamá de Marta, Eva, que tienes un tuit para ti precioso que dice algo... Ay, mi niña, mira, me ha puesto a mi niña. Bueno, lo vas a ver, te lo voy a dejar, pero ahí está, la mamá de Marta. La mamá de Tomás, que hoy está Tomás, no está trabajando, pero ha dicho también que un beso para Carmen, que no era buena mami, que te quiere mucho, la mamá de Eva, porque aquí hay que unirse y decir esto se saca adelante juntos. Y se sale. Hay que luchar, no tener miedo. No, hombre, el miedo, a ver, tampoco somos... En el momento. A ver, es muy difícil, yo también, todas hemos tenido miedo, todas pasamos por un momento que no es bueno y hay que tomárselo un poco. Mira, ahí estamos viendo a tu hija, Encarno. Ah, sí, esa es muy guapa. Sí. Pero bueno. Una niña que la verdad es que... Bueno, pues importante, ¿no? Al final, tu hija que ha aprendido también mucho de tu fortaleza y que se aplique el cuento, ¿no? Nos aplicamos todas el cuento. Los hombres también tienen cáncer de mama, pero un 1% es menos usual, ¿no? Pero nosotras aquí nos contamos y sabemos cómo explicarnos las cosas. Hombre, a ella, por ejemplo, que cuando yo me descubrí en el cáncer tenía 16, 17 años, pues la hizo madurar también un poco de golpe, ¿no? A mi hijo también lo ha pasado. Y entonces también aquí el físico, lo que hemos hablado, no solamente en nuestra parte, en nuestro pecho, el pelo, la piel, las uñas, se deteriora. Tener esta enfermedad puede mermar la autoestima. Sí. El mundo de la cosmética fue uno de los pioneros en respaldar y promover productos, tratamientos que hicieran más novedades, también más involucrado en esa concienciación y además más solidario. Vamos a ver unas imágenes de cómo se puede salir adelante mejorando esa imagen, en cómo maquillarnos, cómo peinarnos, cómo cuidarnos. Ahí está. Ya que estás aquí... Yo el mensaje que quiero lanzar, Ana, es que por favor, en la investigación, que no mermen, que eso es lo más importante y la raíz de todo esto es la investigación. Seguir apoyando la investigación. Seguir apoyando la investigación porque es el futuro y la vida de todas las personas que pasamos por esto. Gracias, chicas. Es un placer y hemos aprendido con vosotras mucho. Muchas gracias a vosotras.